Hola, Rebeca. Disculpen el... ¿Qué tal? Rebeca, estamos acá en la carpa itinerante que llegó hoy a Corda. Ustedes recordarán, esta es la carpa de los docentes disconformes con las políticas educativas del Gobierno Nacional y el presupuesto. Oh, la falta de presupuesto, se puede decir. Llegaron hoy a Corda y van a estar hasta el sábado 24. Estábamos antes con problemas de retorno porque atrás mío tenemos un escenario con distintas actividades. Nos acompaña Roberto Baradel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muy contento de estar aquí en Córdoba acompañando a los docentes y a la UPC de Córdoba, que sin ninguna duda es un puntal en la organización de los docentes de todo el país en Cetera, ¿no? Y con la escuela itinerante, que lejos de lo que decía el Gobierno y algunos medios, algunas corporaciones mediáticas, hay que decirle que decían, ¿se acuerdan? La escuela de Baradel, que la poníamos en el Congreso y demás. Además, es una escuela itinerante realmente por reclamar los derechos de todos los docentes del país, que haya paritaria nacional, que haya una nueva ley de financiamiento educativo, que eleve la inversión en educación del 6 al 10% y que no haya recorte de presupuesto, como bien decías vos, que se está viviendo hoy su ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación, que afecta a la educación en sus diferentes áreas a nivel nacional. Claro, bueno, ustedes todavía no han arreglado en Buenos Aires, siguen con diálogo, en Córdoba se cerró, pero hay otras provincias que están peor aún. Ojalá siguiéramos en diálogo, no hay un diálogo, hay un impersonal de la gobernadora de la provincia que trata de imponer una propuesta sin llevar adelante una negociación. Cuando hay diálogo, porque hay dos partes que están dialogando, no es el caso de la provincia de Buenos Aires que intentan imponer una propuesta. En muchas provincias, es verdad, después de conflicto y demás, hubo una negociación y se pudo avanzar, no es el caso todavía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la idea de la escuela itinerante que ya lleva recorriendo varias provincias, que se ha federalizado un poco más, no concentrado todo en capital como era la Carpa Blanca? Bueno, primero esto, marcar que la patria se construye en todos los lugares de nuestro país, que no termina en la General Paz, como algunos creen. Que es mentira lo que dice el gobierno, que las escuelas son responsabilidad exclusiva de las provincias, del sistema educativo. Macri, el presidente de la Nación, lamentablemente como en otras cosas, ha demostrado que sabe poco o lo asesoran mal, no leyó la ley de educación que habla de un sistema educativo nacional, no leyó la ley de financiamiento educativo que dice que el Estado tiene que intervenir. El Estado nacional paga salario, los docentes cordobeses, los de Buenos Aires, los de Jujuy o Tierra del Fuego, cobramos una parte de nuestro salario porque lo paga el Estado Nacional, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, además las provincias que tienen fondos de compensación salarial. O sea que el Estado Nacional está muy presente y ellos quieren de alguna manera volver a los noventa, de responsabilizar al Estado Nacional y sostener que cada provincia se haga cargo de su educación. Bueno, por eso la idea de la escuela itinerante de desmentir esto y de defender lo que hemos conquistado para conquistar lo que nos merecemos que todavía falta mejorar y mucho. Para ver lo último que le pregunto, además de los sueldos docentes que sabemos que están muy venidos a menos, ¿qué pasa con los contenidos, con la educación a futuro, con las nuevas tecnologías? Es un debate que todavía no se abrió, digamos, ni desde la provincia ni desde los gremios. No, ni se abrió porque ellos quieren llevar adelante un plan maestro sin maestro, como decía Juan Monserrat, o yo le agregaría en contra de los maestros. Hoy está reunido en Carlos Paz, el Ministro de Educación, con el Consejo Federal y todavía no convocó a los docentes, en un año que hubo muchos conflictos. O sea que no se puede llevar adelante ningún tipo de reforma educativa sin los docentes y menos aún contra los docentes. Por eso le decimos al Ministro Bullrich que convoque a los docentes que queremos discutir realmente el presupuesto en educación, los contenidos, el Plan Nacional de Formación Docente, todo lo que haga una educación pública de calidad, no que lleven adelante acciones que tiendan a mercantilizar o a privatizar la educación pública. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra entonces de Roberto Varadero, una de las caras visibles de la protesta que se inició en Capital Federal y ahora se nacionalizó aquí en la ex Plaza Belézal. Esto continuará hasta el sábado, ustedes pueden ver, hay un escenario muy importante donde hay distintos tipos de eventos, tanto musicales como artísticos, y mucha gente que pasa en un día muy bonito, hay que decirlo, pasa y viene a saludar a este personaje, podríamos decir ya, y se llega, investiga a ver de qué se trata lo que se ha montado aquí en el pleno centro de Córdoba, Rebeca. Gracias, Valeria Gamboa, trabajando en las calles de la ciudad. Gracias. Gracias.